¡Goooo! 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 ¡Gitada es nosotros! ¡Gitada es nosotros! ¡Gitada es nosotros! Vamos a echar algo muy conocido Y los quiero disparados, saltando, cabeceando a todo el mundo En la noche a donde acabaron 30 años hasta las 6 centavas Vamos a echar algo muy conocido 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 Y van a echar algo muy conocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!